Ok, vamos a probar. Qué tal mi puntería? Mata al pirata. 400 200 menos 500. Bueno, más rico. 3, 2, 1. Begin. That's it. Bring it. Free load. That's the stuff. Mierda. Ah. ¿Están cortitas? Estas medallitas. No me había fijado que había que disparar. 3, 2, 1. Begin. Bring it. That's it. Reload. That's the stuff. Let the bonus time begin. You're an artist. That's it. No, me faltó un cobre. Igual creo que ya está. No. No. You will. y que me dieron me dieron como unas medallitas esas medallitas se pueden usar aquí eso es pero puedo meter tres de oro voy a meter tres de esto y esto que me da la chapón un llavero de ashley amuletos puedes cambiar de amuleto en el menú de personalización de maletín aumente la salud restaurada por hierbas verdes un 50% pero se está vivísimo y no es equipo solo en la máquina de escribir y te vas a comprar gafas así o porque estás buscando porque estás buscando le volví a la casa así como el lobo feroz 3 2 1 Ese rifle es terrible, esa mirilla es espantosa. Ay, coño, había uno que no tenía que dispararle, así es como ves, así, por eso. Mira, se tiene una. Esa no la había dado antes, no la había visto. ¡Gracias! Muy bien Es un buen bonanza Fire todo lo que tienes Beautiful You're an artista Bien, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí 10 Qué guapo eso sí Emblema de los iluminados Aumenta el índice de críticos de tus remates un 20% Aumenta la salud restaurada por las percas americanas un 100% Y si meto solo una de estas, ¿qué pasa? Aumenta la frecuencia de bonos al crear datos un 20% Está complicada, ¿eh? 3, 2, 1, begin Estaba esperando que éste se metiera en el medio también Diablos Ahí hay que sacar la pistola En esa última hay que sacar la pistola Vale, pero ya Targets don't just 3, 2, 1, begin Oh, beautiful That's the stuff Superb shot Double kill You're an artist, mate Diablos Bueno, no pasa nada Ya tengo todas las medallas con eso No Y antes Rayos y centellas, Batman Vale Vale Yo creo que lo he hecho, ¿no? Lo he hecho bien He hecho todos los minijuegos Espera, espera, espera Cancela Bueno, a ver qué me sale Diantres Digo mucho diantres En serio Pero me salió uno repetido Qué estafa Te pueden salir repetidos Maldito gachapón Me están estafando Ah, pues es una estafa Tremendísima ¡Gilbert! Ay, casi te baneo, Obi Casi Iba a copiar el nombre de Gilbert Para hacerle el SO Gracias, Obi Gracias 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 Hola, Gilbert ¿Cómo estás? ¿Qué estás comprando? Trabajando Jugando Y poco más Como siempre Pero es la otra A ver ¿Qué es esto? Oh, mira Un barquito Oye, amigo Vamos a tirar esto Al agua Adelante Y uno Y dos Y... Ahí va Vamos por una paellita ¿O qué? Y una cervecita también Hombre Ok ¡Vamos! Eh, pero esto Esto no pasaba ¿No? Esto Esto no pasaba en el original Esto es tremendo Spoiler Eso está feo Que te muestren El monstruo así ¿Sí pasaba eso? No me acuerdo Se ve O sea ¿León lo veía? ¿Tan claro? Eso me dicen Todas Eso me dicen Todas León Los subtítulos Son cualquier cosa Eh, no tenía Ningún sentido Ni siquiera Dijo eso ¿Qué pasó con Cerita? Ah, no sé Impactante Lo recordaba Más impactante No vi Joder Joder Así Joder Le dieron No, no me dieron Ningún logro Señora ¿Qué dice? No, mentira Oh, shit Yo puedo ser ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás tú? Lo vi retarde. ¿Dónde estás tú? ¿Es un plato coreano? ¿Dónde estás tú? 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 ¿Una tortilla? ¿Dónde estás tú? 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 una hierbita roja por aquí o un pescadito mira, una hierba roja mis plegarias han sido escuchadas pipa antigua es verdad, los medallones azules what the fuck la serpiente vale, por aquí ya no creo que haya muchas más cosas los medallones el anuncio es que el Twitch sigue saliendo con sub no, en mi canal no depende del canal pero en el mío no el inventario lo tengo bastante lleno la gasolina ok no habrá un medallón aquí dentro de pura casualidad parece que no ya no creo ordenado bueno, tampoco se puede ordenar más bueno bueno que no dije espera, espera se puede ordenar aún mejor bueno bueno bueno, ahora sí ahora se puede confundir un huevo con una granada cuando lo esté buscando cuando lo esté buscando en el inventario ahora sí, aunque queda este hueco de aquí feo pero bueno y además estas granadas están aquí y estas de aquí están aquí abajo no tiene mucho sentido pero bueno se va a quedar así de momento ya puedo volver pero me quedan dos medallones todavía bueno, da igual digo da igual esas pero no recuerdo dónde conseguir la que tengo bueno, vamos al barquito vamos al barquito ¿por qué sale eso? vamos al barquito vamos al barquito vamos al barquito vamos al barquito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son looteables. ¿Por qué no simplemente mandan refuerzos? O algo así, no me fastidies. Un equipo SWAT. Estarán haciendo cosas más importantes, ¿no? El equipo de Chris estará ocupado con sus cosas. Una gorra. Eso iba a decir, no se ve nada. 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 ¿Quién está ahí? No se ve nada. 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 White. También puede traducirse como altar o santuario. Si se marca. La misma marca que en la iglesia. Muchas manitos, mira, pues te pongo una llave aquí, manitos, le falta algo. Se no tiene sus Fabs, porque porque saludo como guapísima. El lago. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es esto la llave? Ah, ya si, guapísima, bellísima Bien, Fisp Aquí estoy, aquí estoy Y vengo todos los días Quizás te va a faltar más Te voy a decir una cosa Tienes razón, así Tienes toda la razón Tienes toda la razón En que debería saludar con más ánimo Quizás al principio del directo Tienes toda la razón Quiero que alguien me traiga Un raro huevo dorado ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, a veces la ignorancia es felicidad ¿No es cierto? Se lo voy a meter por donde bueno Bueno, cada uno con su fetiche Todo bien, Fisp Pero estoy muy cansadito La verdad, estoy un poco reventado No sé, me siento muy cansado Toda esta semana He estado súper dormido Maldra de tanto que seré de aquellos que dicen Cero, ¿te acuerdas de mí? Hace tiempo que nadie dice eso Afortunadamente Esto Esto es nuevo, ¿no? Esto no estaba en el original, ¿o sí? O estaba, pero era diferente Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Como está guapísimo Tomás Hermoso Bienvenido Tengo que saludar así Más seguido Alejandrita Una pistola La Red Nine No tengo espacio Tengo que ir a vender Todas estas serpientes ¿Qué? Es si me me era tuyo Yo pensé que era de así Hola Gracias Muy buenas ¿Cómo está? Guapísimo Bienvenido ¿Lo creen mientras jugamos a Macate? Meme Ah, make it meme Vale, vale Make it meme Hola, bien, gracias Y tú Bueno, un poquito cansadito Pero Aquí estamos Gracias 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 Ah, se puede romper con la balsa No me fastidies ¿A dónde carajo estoy yendo? Anda, mira, esto conecta con la zona con la que estaba antes Parece que tengo que llegar aquí No estoy muy seguro, la verdad He abierto el tuits y me paso a celular Pero antes quiero saber cómo estás y cómo te ha ido el día No me voy sin saberlo Estoy un poco cansadito, tengo sueño Llevo, no sé, llevo toda la semana así Pero estoy bien, dentro de lo que cabe Gracias por interesarte Y mi día, bien, 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 trabajando y aquí estoy ¿Cómo te pongo el trabajo? Bien, hoy pude resolver una tarea que tenía pendiente Y que estaba atascado Y bueno, eso, eso Hola, ¿qué vendes? ¿Qué estás diciendo? Ah, pues aquí ya estuve Amigo, mira dónde estamos Mira dónde estamos Vamos, todo está conectado Y apagó la mera que dijo una grosería ¿Quién? Uh, maletín nuevo Gracias, por favor Toma Un tamaño decente Pero el tamaño no es todo lo que importa Dice Dice el boner All my wares are in tip-top shape I assure 160.000 en lanzacohetes Holy shit Vale, ahora la pregunta ¿Uso la red 9? ¿Uso la red 9? ¿Uso la red 9? ¿Hace bastante más daño? 1.50 La pistola mía hace 1 Ya tiene 8 balas Se recarga más rápido Y la cadencia de disparo es mejor Sí Vamos a usar la red 9 Me olvido de la otra Está bien Necesitas un médico Necesitas Pero voy a mejorar esto Y voy a mejorar esto ¿Llevaría un día en que este juego se considere retro? No creo Creo que Es que no No sé Llegará un día Supongo que sí Dentro de Dentro de De 100 años Cuando ya estemos todos muertos Me gusta más la voz del bonero original No seas nostálgico Tomás No seas nostálgico Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Yo echaba 20 Para que muramos todos En poquito tiempo Crees que viviremos A ver Tengo aquí Un montón de cosas Amigo Opinar A ver ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo hago bonito? ¿Qué puedo hacer con esto? Le pongo una roja Una verde Una azul Y Una roja ¿No? Ah, pero sí Y las puedo quitar Y si las quito No las pierdo Creo que Creo que si las pongo Si pongo Tres del mismo color Es mejor incluso Vale, entonces No, entonces Olvídate Vamos a aguantar Y esto ¿Será que le tiras beef En tu misa de rap? Ah Tengo que elegir a una persona O puede ser A algo en concreto Cero Vi que así puso Tu misa rap Sello Ah, sí Pero no era yo Era Michigan Me confundiste Con Michigan ¿Cuándo saldrá? No sé Hola, así Qué asco El cel Madre mía Don Miguel, perrito, 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 don los debería vender. ¿Los puedo guardar en el inventario? Quizás... Bueno. ¿Los puedo guardar en el inventario?